El ministro de Turismo, Germán Cardoso, dijo que son buenas las perspectivas del turismo interno para las próximas vacaciones de invierno. No obstante, señaló que preocupan los rebrotes de coronavirus que han surgido en las últimas horas. Es responsabilidad de todos poder dar inicio a las diferentes etapas que el sector turístico está requiriendo. Pero naturalmente, vamos a avanzar todo lo que se pueda y en caso de tener que retroceder, se retrocederá lo que se tenga que retroceder. Los operadores, fundamentalmente el corredor termal que teníamos contacto en la mañana de hoy, nos comunicaban y notificaban al ministerio de que ya tienen por más de una semana y 10 días reservas a pleno lo que son los complejos hoteleros que han abierto sus puertas. Por lo cual, esperamos tener una actividad responsable, ordenada, pero que a su vez pueda dar paso al dinamismo de la actividad y fundamentalmente al retorno de miles de trabajadores que se encuentran en el seguro de paro. Las afirmaciones de Cardoso fueron efectuadas en el marco de la presentación de las acciones para promover el enoturismo en Uruguay. En tal sentido, el presidente del INAVI, Ricardo Cabrera, destacó cómo se está trabajando. Mostrar todas las habilidades tecnológicas, pero toda también la artesanía y la voluntad de su gente para brindarle al público los mejores vinos, los mejores paseos, la mejor gastronomía.